Son los caballos de Faraón que todavía vienen tras de ti persiguiéndote y tienes temor, no temáis, confía en el Señor, eso que te está temorizando ya no más va a existir, confía en el Señor y Dios los va a secundar y no te van a seguir más, pero confía en el Señor, está firme, no temas, no temas. Nunca más lo vas a ver, esa es la respuesta a nosotros, salimos del pecado, de los temores, de los miedos, de las inseguridades, de las angustias, de los rencores, de las bajos de estima, etc, etc. ¿Cuál es la razón que Dios nos llamó? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos llamó? ¿Se ha puesto a pensar usted? Bueno, sí, yo me bauticé, estoy aquí, pero ¿para qué vengo aquí? Oh, porque aquí está mi friend y me cae bien y me invita la carne asada. Oh, no, pues que aquí está la hermana que me va a ir suave, platicamos de suave. ¿Para qué viene usted a estar bien? ¿Para qué viene al Señor? ¿Para qué es que el Señor le llamó a usted? Yo le voy a decir, ¿para qué le llamó al Señor a usted? Váyase a Éxodo capítulo 5, y es lo que no hemos entendido. Y aquí se empieza ahorita la danza, hermano. Uh, leyó, creo que me dijo el pastor, tú ahí dígase los zapatos así suavecitos para danzar. ¡Gloria a Dios! ¿Es que no hemos entendido, hermanos? Vea usted Éxodo capítulo 5, versículo 1. Y vea para qué lo llamó el Señor a usted. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del diablo, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Nos llamó a celebrar fiesta, porque el que está esclavo no puede contentarte. El que permanece cautivo no puede contentarte. No está con la cara larga. Así que te digo con cara larga, a lo mejor todavía eres esclavo. Él nos llama allá en los desiertos, donde no hay nada, donde todo es para ti. Tierra que pisaban, era tierra para ellos, donde fluía leche y miel. Deja ir a mi pueblo, para que me enteren de fiesta. ¿Cuántos pueblos hacían estos romanos? Yo nunca vi a una persona que fuera a una fiesta, allá en el mundo, y que fuera con cara larga. Uh, hermano, te decían así la fiesta, que estabas preparando desde el viernes para el sábado. Y lo que te gustaba, perdón hermano, si le gustaba darle a la huaracha, uh, se ponían la mejor ropita. Y yo ahorita voy a levantar polvo, porque quería, y no iba con cara así como, así de tarjeto mal pagada. No iba usted así, iba con una cara arregle. Si ya salimos de Egipto, hermano, estamos celebrando tiempo, Señor. ¿Por qué no le hagan? ¿Por qué no le falta? ¿Por qué no le falta? ¿Por qué no le hagan a brujar ir? ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas no hacíamos, hermano, cuando estábamos en el mundo? Habíamos unos aquí bien vanidosos. Y si ya habíamos, declaro, confieso y recibo. Hermano, de verdad, yo he platicado con mis hijos, y he platicado con mi hija Anita, platico mucho con ella. Y luego le digo, ¿cómo es el hermano Rubén? Dice, ay, Jerry, no lo puedo imaginar, así como usted le dice. Así como usted le dice, no lo imagino. Imagínese, hermano Rubén, con cabello largo, está por acá. Me peinaba, hermano, me hacía casi tubos. No me estoy callando. Usaba mascarilla. Me ponía para verme bien. Ah, hermano, no, digo, Señor, y quería que todo fuera combinado, pero así, hermano, algo exagerado. Porque quería quedar bien, ser mejor, y ver allá, que todos vienen, ya está usted. Los hombres saben de qué estoy hablando. Y hermano, y ahora venimos al camino del Señor, y parecemos estatuas. Y ganaba a Dios, gloria a Dios. Hermanos, suelte, se alaba el Señor, se ha levantado el mundo, aquí hágalo para el Señor. Clarifica al Señor, haga fiesta. Ya salió de Egipto, ahora estamos en el cielo, donde fluye la iglesia. Para eso nos llamó el Señor, para hacer fiesta. Se gozaba con el mundo, y cantando nombre mundano, a la yegua, a la gaza, al pájaro, a la mujer ajena. Ahora cantamos al que vive reina por los siglos.